Un inusual accidente ocurrió en el balneario Hurtado cuando dos árboles se cayeron en medio de la fuerte lluvia acompañada con vientos huracanados registrada la tarde del lunes primero de mayo que por fortuna no dejó personas lesionadas. Testigos del hecho narraron los momentos de zozobra que vivieron al presenciar lo sucedido. Algunas personas que transitaban en ese momento salieron corriendo y escaparon de resultar heridos. Sin embargo, varios vehículos y motocicletas resultaron averiadas con el colapso de los dos árboles por lo que fue necesario el cuerpo de bomberos de Valledupar para cortar el tronco y despejar la vía. Los comerciantes del balneario Hurtado hicieron un llamado a las autoridades para que revisen las condiciones en las que se encuentran los árboles del sector buscando así evitar una tragedia para todo el que visita este lugar turístico de Valledupar.